¿Qué tal amigos de Referee? El día de ayer la selección olímpica perdió 4 por 0 en contra de la selección portuguesa y por supuesto ha habido muchas críticas. Y hay algunos elementos de la selección que no lo están tomando bien. Se los voy a mostrar, por favor, mi querido Charles. Es la cuenta oficial de Twitter de Carlos Salcedo, que nos dice que todos los días aprende algo nuevo y que se les critica justamente por tres cosas. Envidia, porque son diferentes, porque pertenecen al 5% de la gente que son exitosas, y por falta de entendimiento. Lo que a mí me brinca en este sentido es que justamente quien se queja por las críticas es Carlos Salcedo, el hombre que tiene los peores errores en esta gira. El hombre que se muestra agrandado y regresa a la pelota para el primer gol de Portugal sin siquiera voltear a ver a su guardameta. Se te critica no porque te tengamos envidia, no porque tú seas exitoso y no porque no te entendamos. Se te critica porque te equivocaste. Son errores. Es normal. La crítica es positiva cuando lo hacen bien y es negativa cuando lo hacen mal. Es algo lógico. Yo no veo que hayas puesto un tuit cuando justamente se les alabó después del Gran Preolímpico que realizaron. O cuando se hablaba de que ustedes son un equipo con posibilidades de refrendar medalla olímpica. Me parece que lo que hace falta es justamente lo que dijo el Potro Gutiérrez. Es autocrítica. Se jugó muy mal. Hay que aprender de esto y tratar de mejorar para no cometer los mismos errores en los Juegos Olímpicos. Es un tema de actitud. Me parece que tanto Salcedo, el autor de ese tuit, como varios de sus compañeros jugaron muy sobrados contra Japón y contra Portugal. Saludos. Saludos.